Inseguridad ciudadana en la libertad pone en peligro el sector turismo. Más del 56% de los empresarios del rubro son víctimas de organizaciones criminales y ellos responsabilizan a los gobiernos regional y provincial. Los empresarios de la libertad que brindan servicios de hoteles y restaurantes a los turistas han decidido no seguir invirtiendo en la región. La presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora, Giovanna Prebos Gneciusup, señaló que han tomado este acuerdo porque se sienten amenazados por la delincuencia organizada. Prebos reveló ayer que el 56% de sus más de 150 agremiados han sido víctimas de asaltos y secuestros. Precisó que, de ese grupo, el 80% de los empresarios son víctimas de extorsión por bandas de delincuentes. Los empresarios, los que ponemos el hombro por el desarrollo de la ciudad, nos sentimos desprotegidos. Por eso hemos decidido no invertir ni un solo dólar más en la construcción o remodelación de hoteles o restaurantes, porque el gobierno no brinda garantías para la inversión privada, indicó. Prebos informó que más del 15% de las reservaciones hechas por los viajeros son canceladas en temporada alta por la inseguridad ciudadana. Hace 10 días me subí a un taxi con dirección al centro histórico de Trujillo y me secuestraron, contó. La presidenta de la Cámara de Comercio de la Libertad, Rosario Bazán, lamentó que la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana, liderada por el presidente regional, José Murgia, solo se haya reunido tres veces desde el 2012 y por presión de su gremio. Bazán indicó que en diciembre del 2012 debía haberse realizado la cuarta reunión, pero el desinterés de las autoridades impidió que se llevara a cabo. El mismo día que se...